Doc, ¿este proceso cronológico cómo se va dando? ¿Se iban haciendo como hoy cada cuatro años o eran año a año? Eso nos remonta en el fondo a la pregunta ¿Quién fue el primer campeón olímpico, Ignacio? Esa es una pregunta del millón. ¿Por qué? Porque el primer campeón olímpico se llamó Corevo de Elis, de la ciudad de Elis. Aquí lo estamos viendo en pantalla, al menos un busto recordatorio que era un cocinero humilde de la ciudad de Elis que fue campeón en la carrera de un estadio en el 776 a.C. Un cocinero. Un cocinero muy humilde. ¿Y qué sucedió con Corevo de Elis? Los sacerdotes de la ciudad de Elis, al darse cuenta que había ganado en esta carrera de un estadio que son 192 metros, decidieron anotarlo e inscribirlo. Y desde ese minuto, desde ese año, 776 a.C., con Corevo de Elis, que los campeones olímpicos y las olimpiadas comenzaron a tener un registro. Por eso muchos dicen que el inicio de las olimpiadas es precisamente ese año del 776 a.C. Pero en realidad las olimpiadas se realizaban antes que el triunfo de Corevo de Elis. De hecho, cuando triunfó, se cuenta, lo exaltaron. Y desde entonces, muchos poemas griegos antiguos y también estatuas como la que vimos comenzaron a exaltar a estos grandes deportistas que de alguna forma, en el caso de Corevo de Elis, reflejaba todo lo que es la carrera rápida, 192 metros, pero también el espíritu de humildad. Grandes modelos de hombres de la antigua Grecia, Ignacio. Así que, para muchos, en el 776 es el inicio de las olimpiadas, pero como les dije, antes ya se habían, Doc, digamos, ocurrido otras. Estos grandes hitos, estos grandes eventos, congregaban solamente a los deportistas, competidores, o esto era un gran carrete, se movilizaban ciudades completas, esto era un evento social, además. Pensemos que ya en el siglo, entre el siglo VI a V a.C., las olimpiadas llegan a un gran esplendor. Y se cuenta, y al menos hay registros que señalan que, bueno, movían a muchísimas personas de diferentes partes en conflicto, porque eran ciudades, estados, muchas en conflicto y en, bueno, en discusiones e incluso en batallas y en guerras. Pero durante ese tiempo, tregua, tregua. Entonces, evidentemente, sacerdotes, en los momentos más esplendorosos de estas olimpiadas, los sacerdotes acompañaban a los competidores, junto con políticos y guerreros de distintas ciudades. Entonces, realmente llegaron a ser, en torno a esta, digamos, en honor a Zeus, un evento que, mira, quizá las olimpiadas actuales, lo que le falta es elemento religioso, porque todo en aquel entonces era en torno, en honor al dios Zeus. Pero era, bueno, tenía esos dos ingredientes, tenía mucho y también permitían, en su momento dado, ver cómo estaban los mismos guerreros de cada ciudad. Entonces, servía también para conversaciones políticas, treguas políticas. O era un momento de intercambio. Intercambio, pacto político también, acuerdos, y sobre todo también el honor final de quién eran los campeones de las olimpiadas, que van a ser, de alguna forma, como lo señalaba, grandes héroes en su momento dado. Y en esta primera etapa, Doc, ¿la tradición siempre se cumplió, o estos mismos conflictos políticos, bélicos, generaban que las olimpiadas, a veces, no se pudiesen llevar a cabo? Mira, después de este esplendor del siglo V o VI a.C., las olimpiadas, como estos juegos atléticos, van a ir poco a poco decayendo en su práctica, pero siempre se iban realizando. En todo caso, llega un momento dado en torno del, con el emperador Teodosio I, que va a ser Teodosio el que va a dar fin a las olimpiadas como juegos. Es dramática esa situación, porque Teodosio, de alguna forma, va a ser, después de Constantino, en el 393, él va a determinar que se acaben los Juegos Olímpicos. Digamos, apoyado e instruido también en ese sentido por todo lo que fue San Ambrosio. Recordemos que Teodosio oficializó al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. En consecuencia, toda fiesta que recordara a un mundo politeísta, como eran las olimpiadas, fueron cerradas. Ese año, 393, después de Cristo. Y Teodosio las acabó. A los pocos años después, también, porque aparece Teodosio II, y Teodosio II, en el 426, va a determinar incluso la destrucción de todos los templos griegos. ¿Por qué razón? Por ser paganos, por ser politeístas en este sentido, por venerar a dioses que no eran el dios del cristianismo. Entonces, muchos de los recuerdos que quedan, por ejemplo, de la ciudad Olimpia, que es donde se celebraron los primeros Juegos, no quedó nada. Olimpia, tan importante, porque también, así se llama mi hija de ocho años, así que le mando, aprovecho, mandarle salud a mi hija Olimpia, porque de ahí viene su nombre. Pero no quedó nada debido a esta, bueno, a todo lo que fue el cristianismo ya oficializado como religión del Imperio Romano. Momentos claves en la historia, porque van a desaparecer, por más de 1500 años, los Juegos Olímpicos, Ignacio. ¿500 años? Aproximadamente. Hasta exactamente las Olimpiadas de 1896 en Atenas, Grecia. Ese es el retorno. Ese es el retorno de lo que se llama la inauguración o las primeras Olimpiadas modernas. Pero fíjate tú lo que fue. Más de 1500 años sin este, bueno, sin lo que significaron estos grandes momentos en la antigüedad.